Ya no es más, el conflicto en Ucrania es una guerra abierta. Les contábamos al comienzo del programa que durante nuestra medianoche, ya la mañana en Europa, no solamente las dos provincias separatistas o nuevas repúblicas, como entiende Vladimir Putin, fueron ocupadas por tropas, sino gran parte del resto del territorio ucraniano. Vamos a conversar con Andrés Repeto, analista internacional, amigo de la casa también. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien. La pregunta que nadie tiene la bola de cristal, es... ¿Cómo se irá esto? Mirá, vos lo marcabas bien. Esto era un conflicto, era una guerra en diferentes frentes, cibernético, espionaje, de desinformación económica. Ahora es un conflicto abierto, a gran escala, como claramente no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ya entramos al terreno de lo impredecible. Tenés un presidente ruso que ha decidido invadir a gran escala, está atacando desde todos los lugares que desde Occidente se decía podía ocurrir, y Moscú decía que era histeria de Occidente. Ya, esto está ocurriendo. Un país que es independiente desde 1991, un país soberano, reconocido por las Naciones Unidas, está siendo invadido por una potencia militar como es Moscú. Podemos discutir en otro momento todas las razones que llevaron a esto, pero la invasión es clara, el ataque es claro, y creo que Vladimir Putin con este plan intentará en el menor tiempo posible que sus tanques estén en la capital, Kiev, tomar el control. Para que tengamos quizás la percepción de lo que estamos viviendo, Diego, el presidente Putin amenazó a quien interfiera en este conflicto con consecuencias como nunca antes se han visto en la historia. Yo podría pensar que está hablando de armas nucleares. Entonces, estamos en el terreno de lo impredecible. Cuanto más se prolongue esta guerra, porque lo que está habiendo es una guerra abierta en Europa, más actores pueden involucrarse. Hoy tenemos a Rusia, tenemos a Ucrania, y tenemos a Bielorrusia, porque Bielorrusia ha permitido que las tropas que estaban en su territorio, rusas, en principio no sabemos si también está poniendo soldados ucranianos, Bielorrusos, entren en el territorio de Ucrania. Así que el peor de los escenarios que pensábamos hasta ahora es el que se está dando. Después seguramente, como en toda guerra, va a haber mucha desinformación. Vos sabés que mientras conversamos con vos, Andrés, estamos viendo en pantalla partida imágenes de ciudadanos ucranianos en Kiev que están en estaciones de subte. Esta imagen, o sea, son ciudadanos que están refugiados en las estaciones de subte, esperando a ver qué pasa. Esta mujer con su perro, el resto de la gente, no están esperando el subte, o sea, están esperando a ver qué pasa. Probablemente esta noche duerman ahí. Sí, bueno, sí, la verdad es que es una situación sumamente triste, pero esta es la realidad. Acaba de hablar Boris Johnson, la OTAN, que es esta alianza militar que en su momento fue creada para frenar el avance de la Unión Soviética. Hoy está acumulando más tropas en todos los países que ahora están en la frontera con Ucrania, un país que quizás, digo, no sé en cuánto tiempo pueda caer finalmente en manos rusas. Sí, todo lo que vamos a ver ahora van a ser imágenes que en Europa no se ven hace muchísimas décadas y que solo se veían en las películas, ¿no? Así que esa es la situación, lo impredecible. Estamos entrando en un mundo que no conocíamos. Mirá, estaba viendo las imágenes del temporal acá en la Argentina y digo, qué loco, hace tres meses, cuatro, estábamos hablando del cambio climático y de la COP y de todo lo que... Bueno, hoy el mundo está hablando de una guerra en Europa con todo lo que eso significa históricamente. No sé qué es lo que va a pasar mañana, pero claramente Vladimir Putin está decidido a ir hasta este punto a todo o nada y eso va a tener consecuencias militares, geopolíticas. Hoy ya Rusia no es un socio de Europa, no sabemos si mañana corta el gas que le está dando a los europeos, no sabemos si en este contexto de impredecibilidad y en un tablero donde muchos países hoy tienen un poder para jugar sus fichas, decidan también incursionar por lo que están viendo con Rusia. Dice, bueno, si con Rusia nadie hizo nada, ¿por qué yo no como potencia puedo hacer también otras cosas? Estoy hablando de China, digo, hoy todo puede pasar porque estamos en esa sala, en la sala de lo impredecible. De hecho tenés un presidente ruso que indirectamente, creo yo, la amenaza era de las armas nucleares. Clarísimo, Andrés. Gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable. Un placer. Gran abrazo, Diego. Otro para vos. Está hablando Gabriela Cerruti en este momento, la portavoz del gobierno. No, 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 no